El futuro de Coro Coro en el mercado de pases se está definiendo con el interés de traer al jugador chileno Mauricio Isla al equipo. Saludos hinchada de lo más grande de Chile. Si quieres saber todo sobre esta noticia exclusiva y no quieres perderte nada de lo que le pasa al cacique, dale me gusta y suscríbete al canal ahora para estar siempre bien informado. El entorno del futbolista está haciendo las gestiones necesarias para su arribo al Estadio Monumental e incluso, ya han contactado al cuerpo técnico del equipo para ofrecer sus servicios. El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, ha manifestado su interés en incorporar un nuevo lateral derecho para reforzar la defensa del equipo. Con la partida de Óscar Opaso, el estratega ha tenido que ingeniárselas con Jason Rojas y Bruno Gutiérrez, por lo que se busca llenar ese vacío con un jugador de experiencia y calidad. Mauricio Isla es uno de los nombres que más fuerza ha tomado en los últimos tiempos para llegar a Macul, ya que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2024 en Universidad Católica. El entorno del histórico defensor de la selección chilena ha estado buscando acercamientos para que se concrete su llegada al equipo Arbó durante el próximo periodo de transferencias. El ofrecimiento de Isla ha sido bien recibido por el equipo de trabajo liderado por Quinteros, quienes se abren a la posibilidad en caso de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. En la presente temporada, el jugador ha disputado 12 partidos con la Universidad Católica, sumando 986 minutos de juego, una anotación y tres asistencias. ¿Y tú, Colo Colino, qué opinas de la llegada de la isla al cacique? Parece que todo va por buen camino para confirmar la llegada de un nuevo refuerzo para Gustavo Quinteros. Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.